Bienvenido a Movimiento Cripto. En el video de hoy hablaremos sobre algunas noticias interesantes que han surgido durante los últimos días y que resultan realmente positivas para Shiba Inu. El mercado criptográfico es muy cambiante, y en esta ocasión las criptomonedas memes y las relaciones con el metaverso se han vuelto tendencia entre los inversionistas. Aunado a esto, también han surgido ciertos detalles sobre ShibaSwap 2.0 que han causado mucho hype entre la comunidad cripto. Ahora, sin más, vamos a analizar todos estos anuncios rápidamente para darte una visión general de cómo se encuentra Shiba Inu en estos momentos no tan buenos para el mercado de criptoactivos. Los tokens memes pueden protagonizar el próximo Bull Run. Aunque desde hace ya varios meses Shiba Inu dejó de ser aquella broma de sus inicios para convertirse en un proyecto con mucho futuro, para muchas personas continúa siendo una criptomoneda meme. Aun así, el comportamiento del precio del token y el arduo trabajo de desarrollo de su equipo han dejado claro que Shiba Inu es algo serio, y que tiene como objetivo ser una de las principales criptomonedas en el futuro. Un informe reciente de WhaleStats ha mostrado cómo el interés de los grandes inversores en este tipo de tokens continúa creciendo, a tal punto que dentro de los activos más comprados por las ballenas, se encuentra Shiba Inu como líder absoluto. Acompañado de Zand, Elon, Gala y Mana. Esto está haciendo que algunos analistas crean que el interés de los inversores en los tokens de memes, que alcanzó su punto máximo este año, también podría continuar en 2022 impulsando la próxima corrida alcista del mercado. Llegan noticias sobre ShibaSwap 2.0 Otro punto que ha entusiasmado a la Shibarmy es la publicación que Eric M., un desarrollador de Shiba Inu, hizo acerca de ShibaSwap 2.0 a través de Discord. Durante esa conversación, el desarrollador dijo que ShibaSwap 2.0 llegaría muy pronto al ecosistema. Aunque no precisó una fecha exacta, Eric M. dejó claro que la segunda versión de ShibaSwap no necesita de la actualización de la blockchain a Ethereum 2.0 para funcionar, lo que es una gran noticia ya que habilita su lanzamiento en cualquier momento. No se necesita una línea de tiempo cuando se confía en un proyecto. Así es como ha funcionado Shiba hasta ahora y seguirá siendo así, fue la respuesta del desarrollador a las personas que preguntaban acerca de la fecha de lanzamiento. Lo que sí quedó claro es que están trabajando arduamente para lanzar los diferentes componentes del ecosistema lo más pronto posible, incluyendo Shibarium, ShibaSwap 2.0, ShibaNet, Incubator y el Shiboshi Game. Shiba Inu está entre las criptomonedas más populares de Australia. La popularidad de Shiba Inu alrededor del mundo continúa creciendo, lo que significa una mayor exposición del token a nuevos usuarios e inversionistas. Según una encuesta reciente publicada por Saxo Markets, Shiba Inu es más popular entre los australianos que XRP y Cardano. El 5% de los australianos conocen o poseen Shiba Inu, mientras que el 3% y el 2% de ellos han oído hablar de las otras dos criptomonedas respectivamente. Como era de esperar, Bitcoin está en la parte superior de la lista con el 38% de los participantes de la encuesta reconociendo al rey de las criptomonedas. Ethereum, Binance Coin y Dogecoin también se encuentran entre los cinco primeros por delante de Shiba Inu. En esa encuesta, otro dato muy interesante es que los millennials son el grupo que más interés ha demostrado en Shiba Inu, motivados por el alto rendimiento del token durante lo que va del año y la tendencia actual hacia las criptomonedas memes y de metaverso. Robinhood sigue dando de qué hablar A pesar de que la inclusión de Shiba Inu en la lista de criptomonedas comercializadas en Robinhood ya lleva algo de tiempo, este tema sigue causando un gran interés en la mayoría de los usuarios e inversores del proyecto. Este tema ya tenía varios días fuera del radar debido al silencio que ha mantenido la directiva del exchange. Sin embargo, un nuevo rumor ha revivido el entusiasmo de la comunidad de Shiba Inu recientemente. Según un tweet de Shiba News, un informante interno de Robinhood ha dicho que la mesa directiva de la empresa ha estado debatiendo la inclusión de Shiba Inu en su plataforma para inicios del 2022. Esto sería algo muy beneficioso para ambas partes, ya que el exchange está atravesando por una temporada negativa, y el impulso que puede brindarle Shiba Inu podría sacarla del atolladero en el que se encuentra. Hasta ahora esta noticia es solo un rumor, así que nos queda esperar a que la directiva de la empresa haga el anuncio oficial más esperado de los últimos meses por la Shiba Army y la comunidad cripto en general. Gracias por haberte quedado hasta el final. De verdad, eso significa mucho. Nos vemos en el próximo video.